Hola, hola, me vine para una de nuestras cocinas de Confenalco Antioquia a enseñarles una rica preparación de nuestros portafollos del área de alimentos. Así que no te pierdas esta preparación para que te antojes y con nosotros puedas hacer tus eventos realidad. Te voy a presentar los ingredientes. Hoy vamos a hacer un tartar de salmón. Por este lado tengo salmón, puedo tener salmón en filete, puedo tener salmón ahumado, no hay ningún problema. Tengo cilantro, tengo pimentón, aguacate, unas flores comestibles para decorar, tequila, aceite de oliva, vinagre balsámico. Por este lado tengo mostaza, zumo de limón, salsa de soya, azúcar y sal. Para iniciar nuestra preparación vamos a hacer una reducción balsámica, la cual vamos a poner en nuestro sartén un poco de vinagre balsámico y un poco de azúcar. Las cantidades son iguales, si tengo 50 gramos de azúcar, 50 gramos de vinagre balsámico. Vamos a revolver y vamos a dejar que quede textura salsa para decorar y darle un poco de color y sabor a nuestro tarta. Después de dejar nuestra reducción balsámica en el fuego, vamos a seguir con un corte de nuestro pimentón. Entonces vamos a cortar la mitad de pimentón, vamos a extraerle su venita y sus semillas, que es lo que más nos afecta a la hora de la digestión. Y lo que voy a hacer es que voy a picar en julianitas nuestro pimentón. Y de acá voy a cortar lo que son unos brunoise. Y voy a agregarlos a un bol, donde van a ir todos los ingredientes de esta rica preparación. Siguiente paso, vamos a cortar nuestro salmón, hacer un picadillo, esto técnicamente se llama una farsa, que es que el salmón quede muy sutil, muy finamente para nuestra preparación. Entonces picamos, quede muy bien, vamos a agregarlo a nuestro bol. ¿Y qué es un tartar? Un tartar es una acidificación que se hace por medio de un agente químico o ácido, que en este caso es natural, como el limón que le vamos a poner, para que empiece a cocinarse y los demás ingredientes. El tartar se puede hacer de salmón y de otros tipos de carnes que deseen. Vamos a revolver bien, vamos a agregar un poco de sal, no mucha para no deshidratarlo y él se va a ir cocinando, conservando. Entonces el siguiente paso es que vamos a picar nuestro cilantro con tallo y todo, recordemos pues que el tallo nos va a aportar mucho aroma a nuestra preparación. Con la hoja y el tallo va a quedar fresca y nos va a aportar ese toque fundamental que necesita este tartar. Vamos a picarlo, recordémoslo pues de no repicarlo porque se nos va a oxidar y nos va a afectar un poco nuestra preparación. Lo vamos a agregar y vamos a mezclar e incorporar en el salmón y el pimienta. Bueno, ahora lo que hice fue que corté nuestro aguacate en cubos, como lo pueden ver, simplemente se partió en la mitad, se cortaron los bastones y aquí tengo unos cubitos de aguacate que los voy a poner por este lado para ahorita el montaje de nuestra preparación. Bueno, entonces como podemos ver acá tenemos nuestro salmón, el cilantro, el pimentón, un poco de limón y sal. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle los demás ingredientes para empezar a darle forma a nuestra preparación. Vamos a coger un poco de nuestro tequila, un poquito nada más, un poco de aceite de oliva, vamos a agregarle un poco de mostaza, vamos a incorporar y agregar todos los ingredientes, vamos a agregarle zumo de limón, salsa de soya, azúcar, azúcar para neutralizar la acidez y un poco de sal para empezar a darle sazón a nuestro tartar. Revolvemos bien y dejamos reposar unos 15 minuticos para que haga efecto esa acidificación del cítrico y de los ingredientes y así se fusionen para irnos a servir. Recuerden pues que este es uno de nuestras preparaciones de nuestros portafolios premium de la unidad de alimentos, así que los invito para que lo vean y los visiten y con nosotros hagan sus eventos de esas personas que tanto quieren. Bueno, llegó el momento más feliz de la cocina y vamos a emplatar. Lo que vamos a hacer, si acuerdan de nuestra reducción, la tengo, voy a darle un espejo, cierto, a rayar nuestro plato para que se vea bonito. Luego voy a coger un timbal, un aro, en este caso tengo este arito y voy a empezar a poner nuestro tartar. Acá dentro del aro vamos a darle forma para ir poniéndole aguacates. La combinación del salmón, el aguacate, el vinagre balsámico es espectacular. Voy a ponerle otro poco más de nuestro tartar. Tengamos ahí presente. Y por último vamos a terminar con unos aguacaticos. Encimita. Retiramos. Terminamos con otro poco de nuestra reducción. Vamos a terminar con una florecita para aquí comestible y vamos a ponerle diferentes petalitos a nuestra preparación para que se vea bonito. Un amarillito. Y aquí tenemos la presentación de nuestro tartar de salmón que lo pueden encontrar en nuestro portafolio premium de la unidad de alimentos de Cofenal. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales y así puedan ver más de nuestras preparaciones.